¡Qué bueno que ya está con nosotros en la hora de comer! Hoy ya, bueno, pues nos vamos a poner muy mexicanos para recibir nuestro mes patrio y nos da muchísimo gusto presentarle a usted una delicia, un pozole que, bueno, además de rico, muy saludable. Así que ya está aquí con nosotros la señora Leti, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a pedir a usted que no se vaya porque además del pozole tenemos deliciosas aguas frescas. Así que, quédese, esto es la hora de comer. Pues a muy pocos días ya de empezar este mes patrio. Señora Leti, bienvenida. ¿Cómo está? Ya es muy bien, gracias. Aquí, mira, ya al inicio de semana y empezando también con la receta del pozole verde. Claro. Muy diferente de pollo para las personas que no coman cerdo, le pueden poner este pollo. Y quien coma cerdo, pues la hace de cerdo. Bueno, pues ahí está. Me veo todo muy verde, muy saludable, muy delicioso. Allí en casa, pues que apunten bien los ingredientes, que nos sigan esta receta que seguramente les va a encantar. Así que, bueno, pues súmela, allá es un recetario y regresamos. Gracias. Para preparar el platillo del día de hoy, pozole verde, necesitamos 3 chiles anchos, un chile cuaresmeño, un chile cuaresmeño, un diente de ajo, una cebolla y sal al gusto. Para decorar utilizaremos aguacate, lechuga, chicharrón, orégano y rábanos. Ahí estamos viendo lo típico, ¿verdad? Los rabanitos no nos pueden faltar, son como que el toque especial. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que usted me diga, señores. Ok, empezamos, vamos a poner a remojar la chía. Bueno, aquí está. Y con un poquito de agua. Claro que sí. Vamos a licuar, bueno, primero hacemos el agua verde. Que además, bueno, la estamos repitiendo para toda la gente que nos había dicho, ay, quedó riquísima, sí, pero fue muy rápido. Ahorita la vamos a hacer. Sí, pero aparte, bueno, vamos a hacer una así como de lavandera, ¿no? Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo, bueno, la verde. Y aproveché, dije, bueno, me están hablando mucho que fue muy rápido, que no vieron, se las vamos a mostrar ahorita. Muy bien, ¿y qué nos trae por ahí? El pozole, ya lo tenemos, este, el maíz blanco, ahorita platicamos, con pollo, nosotros lo vamos a hacer con pollo. Siempre yo compro lo que es el maíz blanco de bolsita. Ok. Las personas que lo quieran comprar de lata, bueno, es su problema, ¿no? Y si lo quieren comprar con maíz y empezar a hacer todo el proceso, también lo pueden hacer, les rinde un poquito más. Miren, me fui a mi garrafón para poner el agua aquí de nuestra chía. ¿Cómo ves si hacemos el agua verde? Claro que sí. Muy bien, ahí están los ingredientes, ya, ahora sí trajimos lo que fue la chaya, pasé por una callecita y encontré, y aproveché. Pero, pero, ¿es como el árbol así de una vecina? Es el árbol, sí, de la calle, en la calle. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¿Y cómo voy a identificar cuáles? Ah, cuáles, mira, la chaya normalmente me dicen, es un árbol, que es el fruto, es el chayote. ¿En serio? Claro, entonces, este, por eso vamos a poner, sí, es el, es el perejil, vamos a poner perejil, nada más que si vamos, bueno, es el agua, esta ya tiene limón, ya tiene azúcar, como le hicimos las veces anteriores. Ok, vamos a poner lo que es el apio, ositos, trajimos licuadora que tiene un poquito más de potencia. Sí, que no se me vaya. Sí, vamos a dejarle un poquito de cáscara, que no... Claro, toda la fibra también, hay que dejarla ahí, ¿verdad? Sí, vamos a partir, vamos a poner, está bien el pepino. Sí. Vamos a hacer un poquito nada más de pepino, ese pedacito, ya. Muy bien, ahí está. Y, bueno, pues a licuar todo perfectamente. Bien, bien licuado, esto sí se da hasta acá, muy bien. Chaya, pepino, para que no se descafe, apio, apio y perejil. Perejil, azúcar y limón. Azúcar y limón, chacate. Ok, eso sería el agua verde, para complementar lo que es blanca, otras, para chicharmos de la mitad de las otras. Muy bien. Bueno, bien, bien licuado, sí, eso tiene que estar perfectamente porque no lo vamos a colar, ya porque ya está. No lo vamos a colar y luego aparte de luego se separa, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver, esperemos que esta no. Hay que estar mezclando ahí nuestra agua. Bueno, ahora, ahorita ya que enjuaguemos el vaso, vamos a poner los chiles, son chiles anchos, asados y pelados. Qué bueno, ahí. Este sí, lo vamos a dar una jugadita. Te gustó mucho el agua esta verde, ¿verdad? A mí me encantó el agua, ¿eh? A mí me encantó el agua. No, no te digo, es refrescante para los niños, para la digestión, para las evacuaciones, que no se hagan difíciles. Vamos a poner dos chiles serranos, que están muy picosos estos chiles. Ajá. Este, vamos a poner nada más un chile cuaresmeño, o jalapeño que le llaman. Muy bien. Vamos a quitar un poquito de semilla. Este, de las venitas, ¿no? Ay, si no. Para que no pique. Normalmente, fíjate que no, que hoy salieron estos chiles como que no. Pero todos vamos a quitárselos, para que no tenga tanta semilla. Muy bien. Ok. Vamos a... Aquí está el otro chile. Nada más dos serranos y vas a ver qué impacto de picante. Bueno, el ajito. Oye, mire usted con toda la confianza agarrando los chiles, señor. Sí, no. No, no nos pasa que nos agarramos la cara o algo. Ok, ponemos agüito aquí porque vamos a necesitar. Claro que sí. Y vamos a poner también un poquito de... Perejil. Perdón, ese cilantro. Ok, y recordamos. Recordamos. El chile poblano. Ajo, también. El chile jalapeño. Sí. Y yo, bueno. El ajito. Este es el, este... Ay, se llama, epazote. Epazote. Yo lo compro y es casi cuenta que es como una hojita, nada más que yo lo compro y lo guardo, lo lavo muy bien y los pongo a secar y lo reservo ahí en unos, este, frasquitos. Y fíjate que muy a gusto cuando necesito pasote, no tengo necesidad de andar buscando que a veces no encontramos y cosas así. Entonces, lo que se te haga difícil de encontrar, este, sécalo y guardarlo en tu casa. Y esto es... Vamos a poner un poquito de sal. Y ya tiene un poquito también el... Este, un poquitito, una pizca nada más de orégano porque también la vamos a poner en la... Ok. Creo que nada más. Nada más. Porque la cebolla lo tiene aquí. Ya tiene ahí nuestro caldo, ¿verdad? Sí. A ver, déjeme. Ahora sí que cierre muy bien. Sí. Y ahí vamos a ir mezclando todo y se va a ir licuando. Ahorita le damos una movidita que el cilantro se nos está quedando arriba. Ok. Bien. Sí, pero ¿le falta un poquito de agua? Será. Ok. A ver, vamos. Bueno, yo quiero tomar nada más el rallador. Ah, sí. Vamos, porque vamos a ir preparando. Mientras yo aquí me peleo con esta. Sí. Es claro. Saludo a todos nuestros paisanos de Mexicanal que, bueno, ay, no, seguramente van a estar, ¿verdad? Recordando. Recordándose en estos próximos días. Y bueno, pues qué padre que tengan algo, ¿verdad? Este, que hacer. Eso sí va muy bien también, muy molido hasta el último. Tampoco le vamos a licuar. Lo vamos a colar, no. No, no, no. Y esto lo vamos a poner aquí. Mira, esto ya está... Vamos a subir un poquito. Ahí, bueno, pues recuérdenos, también sortí un poquito todo. Usted ya trajo prácticamente listo. Ah, sí, bueno, sí, ¿verdad? Se va previendo. Ya está inclusive la carne cocida. Ahorita vamos a ver para, este, la sacamos y lo vamos nada más a adornar. Ay, qué rico huele. ¿Ya está? Yo creo que le das otra moledita. Si le hace falta agua. ¿Hace falta ahorita? Sí, un poquito. Le echamos. Nuestra pechuga la vamos a desmenuzar. Ahorita yo les quiero que se sacen un poquito con lo verde y luego ya la sacamos. Sí, la vamos a desmenuzar. Sí, sí. Bueno, ahora sí lo vamos a integrar aquí. Si alguien lo quiere blanco, pues lo puede dejar, ya tiene sal. Sí, nada más le quiero un poquito de agua, nada más para limpiar el... Muy bien. Y vamos a poner aquí un poquito de agua para enjuagar nuestra licuadora. Sí, claro, no hay que dejar nada porque todo esto... Todo sirve. Todo sirve, claro. Que no nos quede... Nada. Como dice la canción, que no quede huella. Que no quede huella. Ok. Muy bien, ahí está. Esto lo vamos a dejar. Ahorita rectificamos la sal. Qué rico. Sí, fíjate que sí. Y ahorita sacamos la pechuga y vamos a... Y vamos a desmenuzar. A desmenuzar. Ay, qué rico. Huele muy bien. El otro día, bueno, me preguntaba alguien... Huele y sabe. ¿No suele verde, sí, cierto? Pues miren, ahí está. Ahí está ya. Vamos a dejar ahorita que nos diga. Bueno, esto lo vamos a poner aquí un poquito más para acá, que es el chicharrón con lo que lo vamos a adornar. Ah, muy bien. Y el aguacate también. Perfecto. Vamos a hacer ahora... Vamos a rayar. A rayar. Pero, ¿cómo ves? Ves si vas picando un poco la lechuga. Ah, claro que sí. Y yo voy rayando los... Te siento el cuchillo. Ahí está. Los este... Vamos tirando por ahí, volteamos nuestra... ¿Cómo se llaman estos? El rabanito. Rábanos, valga, mi Dios. Tengo yo un conflicto con los rábanos, señora Leto. A ver, platícame. Fuera del pozole. ¿Qué más? ¿Qué otra función tendrán los rábanos en esta vida? No sé. ¿Verdad? Es raro. Yo no... Es difícil para el mole. Normalmente los abres así en flor. Ajá. Los pones a que se... ¿Comodoro? Se hidrate, se hidrate. No, hay personas que se los comen, pero sí son muy... Con una cosa así es... Un poquito ácido, ¿no? Espantosa de estar con ellos, eructando. Es decir, mira, yo los voy a hacer de tres maneras para que vean la función que tiene este rayador. Ajá. Ok, ya pusimos. Estos son totalmente rodajas lisas. Ah, miren nada más. Muy lindas, muy delgaditas, son finas. Las rodajas. Mira. Sí. Si alguien desea... Ok. Ahí está. Súper bien. Sí. Ahí se queda la cascarita. Ahora vamos a quitar este. Vamos a poner... Este es... Este... Como si fueran julianas. Veamos el otro corte. Sí, vamos a dar otro corte, además para que vean como cada quien prefiera. Estos son como... Son julianas. Ah, muy bien. Sí, esto ya es más fino el corte. Si alguien desea que esté más finito su... Los rábanos. Muy bien. Y aparte también vamos a rallar la cebolla. Y no tienes que estar así con la lata, de que... Ay, que este... Para los cortes así tan finitos, ¿verdad? Sí, los que duran solo es picando. Y luego vamos a hacer rufles. Hay personas que les gustan así con... Con este... Onditas ricos, diferentes, que es este. Muy bien. Entonces vamos a poner los rufles. En el caso de hoy, bueno, mostrar todo, ¿verdad? Sí, de lo que quieran, de la manera que quieran. Muy bien. Entonces ya lo acabamos ahorita de... Sí, ya nada... Bueno, nada más el rufle. De dar nuestros cortes. Mira, el rufle queda también muy bonito. Ah, sí, con sus onditas aquí. Con sus onditas, sí. Muy padre. Con tres maneras. Vamos a picar la lechuga. Vamos a picar la lechuga. Vamos a terminar de hacer por aquí nuestros rabanitos. ¿Y qué les parece si vamos a la pausa, señora Leti? Vamos. Vamos a regresar a preparar el complemento de nuestras aguas. A desmenuzar nuestra pechuga. Y bueno, todavía nos queda mucho que hacer. A la hora de comer, así que no le cambien. Estamos de vuelta ya a la hora de comer. Muy hacendosas, señora Leti. Mira, yo aquí peleándome con la cebolla. No, que peleándose, mire qué fácil. Pero ve qué rápido, sí, qué rápido, sí, muy fácil. Mire, y yo aquí con esta lechuguita, que bueno, pues es siempre toque delicioso nuestro pozole, ¿verdad? Bueno, la lechuga es socorrida, ¿no? Para todos, pero muchísimos platillos. Esta ya bien lavadita, desinfectada, prácticamente ya lista para que la usemos ahorita en montar nuestro plato. Mira, deja nada más te comento, cuando yo voy a quitar las cosas que tiene, lo que se le queda al cono, le hago al contrario de lo que es el filo. Este filo es para toda la vida. Entonces, si no, hay que tener mucho cuidado. Ahí se nos va un dedo también. Bueno, ya nos está silbando, quiere decir que bajemos el calor. Muy bien. Y ya, pues prácticamente. ¿Qué tal huele? Está listo, huele muy bien y se ve muy bien, ¿no? Sí, mira, para que vean que está hirviendo. ¿Es hora de sacar nuestra pechuga? Ya, perfecto, me parece bien, pon un platito. ¿Verdad? Claro que sí. Sí, mira, ven, ahí vas. Yo ya estoy, es que les digo que quiero. Mira, yo ya quiero probar. Claro que sí. Aparte, te digo algo. Adiós. Qué delicia, cuidado. Está viva, sí. Siempre te tengo pisitas. Si no, con unas pinzas. Ah, pues siempre tengo pinzas, pero hoy no. Bueno, ok, ya las sacamos. Aquí el pollo sabe totalmente diferente, ahorita lo vas a comprobar. Yo sé que ya lo has comprobado, ¿verdad? Claro. Todavía más. Ok, que siga el sazón, ya nada más para... Ando buscando... Ya está la lechuga, ya está la cebolla. Déjame ponerme un poquito de cebollita aquí, nada más para que... Ahorita voy a agarrar aquí. Que se quede aquí. Lo ponemos aquí atrás. Pero mire, incluso agarra como el colorcito de lo... De lo verde, del chile. Ajá. A ver, ¿por qué no probamos? Sí, ya está. ¿Usted cree que ya está? El sazón, nada más. O sea, para ver la sal, rectificar la sal. Voy a desmenuzar aquí la pechuga con este. ¿Qué tal? A ver. Tú, así. ¿Qué tal que sí? Sí, 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 sí. ¿Está bien? ¿Le falta sal? Ay, no, está delicioso. Sí. No, no le falta nada. Me parece bien. Sí quedó picocito, ¿eh? Bueno, a mí me gusta. A mí me encanta picocito. Pero fíjate que eran nada más dos chiles. Bien poquito. Es decir, el serrano. Ay. Aparte, trajimos un plato así como que muy, muy... Muy mexicano ya. Muy mexicano, sí. Muy ad hoc, la decoración, la presentación. Esto es para lo único que yo uso, estas cositas, ¿verdad? Claro. Ok, esto lo vamos a quitar. Esto está ya aquí. Sí, ya lo hacemos por ahí atrás. Miren nada más. Y este tipo de recetas también es muy buena para la gente que... O la familia que nos dice, es que yo no como cerdo. O es que son las comidas, pues, típicas de estos días y todo. Y, pues, a mí no me gusta tanto o así. Pero, pues, miren, es una muy buena opción. Con pollo. Con pollo, además verde. También, si no quieres ponerle mucho chile, le puedes nada más dar ese color diferente. Y, bueno, como un molito verde, pero sin tanto picante. Y vas a ver qué rico. Miren nada más. Y el olor del pollo, ¿verdad? El olor, sí, pues, claro, agarró todo el sabor de... Sí, pero, sí, claro que sí. De ahí de nuestro. Bueno, y de las aguas, este... Ay, ya vamos a comer. Bueno, ahorita lo vamos a preparar, como lo preparan en algunos otros estados. Pero vamos a tratar de hacerlo muy aguascal intenso. Ah, muy bien. Sí. Este, las aguas verdes, bueno, hicimos el agua verde. Ajá. Tenemos la chía, ahorita la vamos a integrar. Ahí. Este, hicimos un agua de arroz. Yo les recomiendo que no con... ¿Qué es muy bien? Que sí. Vamos a poner, aquí están los vasos. Que cuando lo vayan a hacer, ese es natural totalmente, nada más tiene agua. El arroz sí lo precocí un poquito. Ajá. Y lo licué con la canela y con el azúcar. Y le puse un poquito de leche, leche normal. Ajá. Porque, miren, qué rica, qué cremosa. Sí, vi muy bien. Porque no compren jarabes, cojan ustedes en su casa, es tan rápido, rápido, rápido. La jamaica, bueno, aquí la tenemos, lo que es la roja. Ahorita las vamos a poner que ya les ponga la verde. Ay, qué rico. Este, le puedes hacer de sandía, con fresa, de pitaya, también con ciro de la paz. Pitaya, sí, la pitaya. A ver, pausa, pausa. Es como una tuna roja. Ah, ok. Sí, entonces, este, puedes hacerlo. Si es de día, si es de noche, pues nada más la de jamaica, porque dicen que es pesada la sandía, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, pues entonces ahí está. Jamaica con fresa. Sí. Si ya van a hacer ustedes su fiesta mexicana, pues miren, ya les dimos el menú. Ya les dimos el menú. ¿Verdad? Ah, pues sí, y aparte que hagan el dulce de papaya en tacha, ¿recuerdas? Ay, qué delicia. Eso como postre, pues queda muy lindo. Queda muy bien. Ok, bueno, esto ya está, esto ya nada más. Manita lavada, mire, yo ya estoy aquí con el aguacate. Ahorita vamos a poner por ahí ya nuestro aguacate. Y bueno, ay, a todos nuestros paisanos, seguramente ya se les hizo agua a la boca, así que les mandamos un abrazo. A toda la gente de Chicago, a toda la gente de Dallas, que bueno, son la gente que está en contacto con nosotros en Facebook. Ustedes pasan, paisanos, también nuestros saludos. Bilbo. De todo, ¿verdad? A mi walkie también. A Nueva York, a Nueva York, con Moni. Sí, claro. Con Moni, sí. Nos ven también en Baja California, ¿verdad? Ya nos vieron por ahí, muchas gracias, les mandamos un gran, gran saludo. Y bueno, pues claro que siguen todas estas recetas, ¿verdad? Así es, sí, sí las siguen, porque si me llaman y me dicen. Miren nada más. Entonces, bueno, pues nosotros ya tenemos aquí nuestra pechuga, más que lista, prácticamente estamos listos para presentarles este pozo. Sí, nada más coméntales tú del agua verde, porque tú lo has hecho algunas veces, como... Deliciosa. Deliciosa, ¿verdad? ¿Qué les digo? Aparte que, pues como traer agua de... Sí. Yo lo hago, digo, la puse en un litro para todo el día, deliciosa. Y está refrescante, está muy hidratado. Sí, sí, y aparte hay mucha fibra. Y ayuda muchísimo. Mucha fibra, sí. La digestión. ¿Verdad? Bueno, pues ya. Vamos a recordar los ingredientes. Así es. Vamos a regresar a presentarles aquí ya este delicioso pozole y bueno, pues con sus agüitas. Recordemos los ingredientes para preparar pozole verde. Maíz blanco en cantidad necesaria. Pollo en cantidad necesaria. Tres chiles anchos asados y pelados. Para decorar utilizaremos aguacate, lechuga. Chicharrón. Orégano. Y rábanos. Y claro que antes de presentarle a usted este delicioso pozole, ya para que se le antoje y de veras lo haga en casa, bueno, pues venimos al refrigerador porque como siempre pues tenemos saluditos, tenemos nuevos amigos. Muchísimas gracias a Marlene España, a Carla Errada y a Pérez Tobar que bueno, pues han puesto por ahí un me gusta en la página de La Hora de Comer. Muchas gracias también a Iker Emanuel que dice que está padrísimo el programa y que quiere que preparen un delicioso postre. Bueno, pues aquí la señora Leti ya también nos ha traído postres, ¿verdad? Pero muy nutritivos y bueno, pues muchas gracias por seguir el programa. Dice Diane Castillo que le gustan mucho las recetas y quiere una receta muy rica para el jueves porque es su cumpleaños. Bueno, pues no dice cuál jueves, ¿verdad? Pero de todos modos, claro que sí, pues para festejar el cumpleaños, si quieres consentirte, si quieres comer delicioso, pues nada más, basta que veas el programa. Es más, esta receta, ¿qué tal de cumpleaños? Sí, pues claro. Una nochecita, venganse todos al pozole. Práctica, saludable, barata, pero sobre todo rica. Rico. Vamos a hacer lo de aquí de nuestra... Del agua verde, ya está hidratada la chía. Que sí, pero se hidrató de más, ¿eh? Sí, pero no importa con la cuchara. Aquí le muevo. Sí, es que no le moví a la cuchara. Y le voy a poner, no le moví antes. Sí. No le moví antes, pero mientras tanto si quiere usted nos puede ir ahí sirviendo nuestro... El pozole. Nuestro pozole. Bueno, quiero que vean. Miren nada más. Vamos a poner... ¡Qué delicia! La base, aquí. Ok. ¡Qué rico se ve! Sí. ¿Qué tal? Ahí en nuestra cámara, ¿qué tal se ve? La cámara rico, sí, mira. Miren nada más. ¡Ay! Yo lo pongo y tú lo preparas. Ah, bueno. Usted me dice. Bueno, así tú lo montas ya bien. Yo me voy a poner por aquí una cucharita para mover bien. Me dice ya que traje mucho. Bueno, pues es para todo el canal, ¿verdad? ¡Ah! A ver, muchachos. ¿Que quién va a querer? ¿Que todos? Le ponemos... Le voy poniendo el... El poquito. Aquí lo mezclamos. Dice bien, pero bien servido. Tengo la lechuguita con la... Que no tenemos. Le vamos a poner los rábanos. ¡Ay! ¡Qué delicia! Un poquito de cebolla. ¿A qué quiere más que le ponga el tropecito? Este... Yo no le pongo orégano, pero bueno, quien quiera, ¿verdad? Un poquitito de orégano. Y este... El... ¡El chicharrón! El chicharrón. ¡Ándele! Y le vas a poner el aguacate. Pues aquí nomás mis chicharrones truenan. Sí, mira. ¿Ya lo dejamos? Ay, 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 ay. ¿Falta el aguacate? Oye, nada más que no. Creo que. Que no se nos... Que no se nos pierda la vista, ¿verdad? No. ¡Qué rico! En algunos lugares no se acostumbra a poner chicharrón. Por ejemplo, aquí no... Pero... Pero... Te digo que es una manera diferente, ¿verdad? De... Ay, no, no, que claro. ¿Le cortamos otro? Aquí tienes. ¿Otro? Para que se vea un poquito. Pues le ponemos otro. Sí. Ay. Es muy diferente, una manera diferente de que te comas el pozole. Que te des la oportunidad también de probarlo porque normalmente... Como que no me gusta y no sabes, ¿no? Entonces, pruébalo. Claro. Y ve qué rico. Ay, se me partió. Vamos a ponerle unas hojitas. Lo que pasa que... A ver, así. Así nomás como que... Pero miren nada más. Ahí como haciendo la florecita, ¿verdad? Como haciendo la florecita, sí. Muy bien. Bien, pues mientras tanto también usted invítenos. Claro que sí. El agua. Acuérdense que es verde, blanco y rojo. Muy bien, delicioso. Estamos en Avenida Enrique Olivares Santana, 223, fraccionamiento en Dorado. Estoy en Trelima y Canadá. Y los teléfonos es 913-68-56 y 242-7390. Llame, tenemos... Seguimos con las promociones. Y vamos a su casa. Le cocinamos rico. Claro que sí. Y miren nada más. Y bueno, estas delicias que están de lo mejor. Voy a poner esto por aquí. Y le voy a agradecer muchísimo, señora Leti, que nos traiga estas delicias. Claro, lo a ti por invitarme, por estar aquí siempre contigo en la hora de comer. Miren, pues vamos a probar nosotros cosa deliciosa. Un buen pozole, unas agüitas frescas. Más consentidos no pueden estar. Muchas gracias. Muy buen provecho. Cocina saludable, claro que sí. Y espéreme tantito que yo me voy a servir con la cuchara grande, ¿verdad? Tú sí, vete rico. Muy buen provecho. Que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta fue una producción de Aguascalientes TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.